Hola que tal queridos amigos muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube en este día estoy muy contento de traerles un vídeo que me ha parecido interesante el tema me parece que la fórmula 1 como ustedes bien saben está siempre en constante evolución y bueno pues quisiera hablar el día de hoy sobre la disputa de moda en la fórmula 1 en esta en estas dos semanas en la semana pasada y esta y habla sobre la postura del equipo aston martin en referencia a las nuevas regulaciones y a los cambios que se hicieron al reglamento para este año como ustedes saben la la fía y particularmente la fórmula 1 decidieron hacia final de año hacer algunos cambios o en la segunda mitad del 2020 decidieron implementar 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 disculpen ustedes un nuevo cambio al reglamento y éste se basaba básicamente en algunas modificaciones al suelo de los autos sobre todo al área delantera de la suspensión trasera en el piso en el cual había algunos aditamentos aerodinámicos algunas bifurcaciones algunos trazos que normalmente hacían los diseñadores de los diversos equipos para poder generar carga aerodinámica esta situación se dio a conocer y se votó entre los equipos y se le dio luz verde a estas modificaciones posteriormente posteriormente pirelli después de hacer sus pruebas a lo largo del año pues avisó que los neumáticos de 2021 iban a ser neumáticos con una estructura más resistente para tener una mejor nivel de seguridad en los neumáticos y por supuesto iban a ser neumáticos también más pesados y neumáticos que iban a tener pues digamos un comportamiento distinto y los compuestos también iban a ser distintos esto iba a ser que los neumáticos fuesen más lentos y más pesados que los neumáticos del año pasado por ende los neumáticos de pirelli iban a tener consecuencias en el comportamiento se iban a tener se iban a reflejar estas características de los neumáticos en el comportamiento de los autos bueno el asunto con aston martin es que como todos ustedes saben racing point que es el equipo o se convirtió en el equipo de aston martin para este año pues tiene la verdad algunas o muchas de las miradas encima y estas miradas han sido provocadas o generadas por la polémica que el equipo generó entre los demás competidores de la fórmula 1 básicamente por haber copiado o haberse inspirado en el w10 de mercedes y que el año pasado pues causó infinidad de comentarios sobre que el mercedes en realidad el auto del rp20 como le denominó racing point era en realidad un mercedes w10 rosado bueno el equipo hubo como todos ustedes saben hubo hubo disputas legales al respecto al final fueron sancionados el equipo con algunos puntos y etcétera etcétera no todos ustedes conocen esa historia pero para este año el equipo esperaba ya que pues se benefició de la suspensión trasera y de la nueva caja de cambios del nuevo mercedes w12 y en particular recibió pues no es secreto para nadie que han recibido asistencia técnica de una u otra manera por parte de mercedes esto por supuesto es un secreto a voces pero no es bajo ningún aspecto una cuestión oficial pero bueno creo que todo esto salta a la vista y es un secreto a voces en el paddock de la fórmula 1 que Aston Martin recibe asistencia técnica por parte del equipo mercedes Toto Wolff tiene inversiones en Aston Martin y obviamente ha sido Toto Wolff el principal inspirador de muchas de las ideas de Lawrence Stroll así que en este proyecto de Aston Martin se ha comenzado en este año 2021 con muy altas expectativas porque también se dio la llegada de cuatro veces campeón del mundo como Sebastian Vettel y por supuesto de ya iniciar una etapa como un equipo de fábrica o como un equipo que directamente va a regresar a la fórmula 1 bajo el nombre de Aston Martin bueno cuento toda esta historia porque el pleito legal que en estos momentos está en la fórmula 1 básicamente es porque Aston Martin se siente afectado por las nuevas reglas y ha pedido a vamos hecho la petición a la fía de ayuda para que hagan algo para restaurar la competitividad de Mercedes y de Aston Martin o de Aston Martin y Mercedes como sabemos ellos argumentan que las nuevas regulaciones afectan directamente a los equipos con bajo rake como lo son los dos equipos ya mencionados bueno Aston Martin menciona que en Bahrein perdieron aproximadamente un segundo de rendimiento entre de un año a otro y la fía tomó cartas en el asunto entendió que había que hacer pues digamos un trabajo un poco más con el equipo de explicar por qué se había decidido pues cambiar la reglamentación y de que no era algo en particular para frenar el rendimiento de Mercedes obviamente Aston Martin se vio afectado por las razones que ya comentamos de tener un auto prácticamente muy similar a el Mercedes W10 y algunas partes del W11 bueno Aston Martin ha iniciado el año 2021 a media parrilla eso es eso es una realidad o sea el rendimiento no ha sido para nada el que el que todo mundo esperaba y ellos culpan directamente las nuevas regulaciones ahora ellos están en una actitud en la cual aseguran que si la fía no hace algo para nivelar la pérdida de rendimiento de los equipos con bajo rake han amenazado con tomar acciones legales contra la fía contra el ente regulador y por supuesto Mercedes por su parte por medio de Toto Wolf han declarado que ellos apoyan Aston Martin y que apoyan la petición que está haciendo Aston Martin por sobre cuestionar las reglas y pedir esa clarificación de por qué se tomaron estas decisiones bueno como les contaba Pirelli hizo algunos pequeños cambios a sus neumáticos para este año y también tomaron la decisión de disminuir las presiones en sus neumáticos y el principal argumento para esto fue por seguridad y para el correcto funcionamiento de sus neumáticos la teoría que tiene Mercedes y Aston Martin es que estos cambios no eran necesarios para la seguridad de la Fórmula 1 y si en cambio fueron instaurados o fueron se decidió que formaran parte de la Fórmula 1 para afectar directamente el rendimiento del equipo Mercedes y obviamente ellos se han visto afectados directamente y han sido consecuencia de han perdido rendimiento en consecuencia de esta decisión ahora Christian Horner habló directamente sobre este tema y ha dicho que prácticamente que Aston Martin y Mercedes fueron parte integral y crucial del proceso que ha llevado hacia estas nuevas reglas y sostiene que y recuerda que ambos equipos votaron a favor de estas reglas el año pasado que él ya había notado descontento en Bahrein al respecto a este respecto por parte de Aston Martin pero que ya definitivamente se quitaron la máscara en San Marino y que ya pasaron de estar molestos a presentar una queja directamente y amenazar a la FIA con una demanda si no intervienen y cambian o hacen los cambios necesarios para que ellos recuperen el rendimiento de estos dos equipos Christian Horner sostiene que es ingenuo pensar que a estas alturas del año se van a hacer nuevos cambios para beneficiarles a ellos entonces dice que todos los cambios son resultados de un proceso y de un procedimiento que lleva cierto tiempo y que ahora es absurdo pensar que van a hacer algún cambio la pregunta es y les he explicado todo esto para hacernos una pregunta en verdad Aston Martin tiene la razón que creen ustedes Aston Martin y Mercedes porque al menos Mercedes ha demostrado que ha podido recuperar en parte ese rendimiento ya vimos el ritmo de Lewis Hamilton que fue 8 décimas de segundo más rápido que Max Verstappen en la parte final del gran premio de la Emilia Romagna en el circuito Dino y Enzo Ferrari el pasado domingo hemos visto esto no quiere decir necesariamente que que Mercedes es 8 décimas más rápido que el Red Bull por supuesto porque Max Verstappen iba controlando el ritmo en la punta pero es preocupante que Mercedes muestre esta velocidad cuando lo necesita porque eso quiere decir que probablemente Mercedes también esté manejando mucho sus ritmos y al menos en Imola mostraron una fuerza que nos hace pensar que se han sobrepuesto a esta pérdida de carga aerodinámica que se ha producido debido a estos cambios en las reglas entonces el punto es es culpa de Aston Martin hasta qué punto es culpa de Aston Martin de que hayan perdido este rendimiento hasta qué punto tienen razón en amenazar a la FIA con que haga cambios urgentes me parece a mí que es una polémica bastante interesante ¿podrá Aston Martin recuperarse? ¿podrá Mercedes ayudarle a Aston Martin a técnicamente digamos pasarle algunas alguna información que les permita a ellos recuperarse? ¿o veremos al equipo Aston Martin el resto del año en esta situación poco competitiva o peleando en la media parrilla? son preguntas que vale la pena hacernos y que me encantaría me contestaran en los comentarios por favor los voy a invitar a que si les gusta este video se suscriban a mi canal aquí abajo y también por supuesto le den like a este video y me regalen sus comentarios qué opinan ustedes sobre este tema me parece que nos da para discutirlo por el resto de la semana les mando un gran abrazo mil gracias por hacerme el favor de ver este video por el favor de su atención y nos vemos a la próxima gracias